... Claro, vamos a ver si se le ponen... Algo le dijo el gendarme. ¿Siguen con la idea de cortar? Sí, ahora cortamos. En un minuto. ¿Dónde van a cortar? Mano Capital. ¿Cómo va a ser? No, queremos reclamar que se haga visto, que se haga visible, porque no solamente pasa en Mandelés. Pasa en toda la fábrica donde hacen contratos de basura y precariza más la juventud y a todo trabajar dentro de la planta que tenemos más de 25 o 30 años de fábrica. Que el sindicato de alimentación de Rolfo Dahl dé la cara y exigimos que no somos los que sea exacta que está en el Ministerio de Trabajo hoy. ¿Hasta qué hora tienen previsto seguir la manifestación, el corte, la protección? Mano Capital y vamos a ver a su asamblea cómo seguimos. Sí, y Mano Capital también es total, ¿no? Más efectivos de la gendarmería que sigan. Corte total, Lucila, así como lo escucharon. Sí. Corte total, Mano Capital y va a ser corte total Mano Provincia de Buenos Aires, por lo que entendí que nos contaba este trabajador. A ver, se tienen que acercar... No, 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 no. Se van a acercar lentamente. Es muy difícil, eh. Ahí se acercan. Ahí ganaron la Panamericana. Cada vez son más. Y ahí están ocupando... Pasaron las motos. ...carril rápido, segundo carril del medio. Este logró pasar el auto, sí. El último auto que pasó es ese gris. Logró pasar ese auto gris. Es peligro. Y así totalmente está cortada la Panamericana ahora, sí. Mano Capital y Mano Provincia de Buenos Aires. Mirá, parecía imposible, te digo, eh, por la velocidad en la que venían los autos y finalmente se impusieron de a poco los trabajadores y el corte ya es total. También Mano a la ciudad de Buenos Aires, Mariano. Mirá cómo van haciendo marcha atrás algunos de los vehículos que también volvieron a quedar atrapados, ¿no? Mariano ahí para retomar alguna salida. Mirá, esa camioneta blanca nos muestra allí nuestro compañero con la cámara porque ya no se puede avanzar más. Claro, toman esa salida que es lo que muchos ya se estaban dando cuenta. El gendarme, hay un gendarme en el medio de la autopista Panamericana levantando los brazos con un efectivo de la policía bonaerense.